Dicen que los cuentos siempre cuentan Esos relatos que comentan Narran amores de verdad Dicen que los tiempos no han cambiado Que igual que ocurrió en el pasado Enamorarse es buen final Dicen que en un cruce de miradas Se puede ver dentro del alma Hasta llegar al corazón Se oyen tantas cosas que alimentan Mis ganas de tenerte cerca Verde contigo la razón Pasear cogidos de la mano Y que en caminos empinados Se nos refuerce nuestro amor ¿Qué será lo que el futuro mostrará? Contigo junto a mi cariño Juntos los dos no temo a nada ¿Qué será lo que el futuro nos dará? Amo a mi presente en mi vida Y del resto nos dirá Dicen que en lo más alto del cielo Donde el azul se vuelve intenso Tu pido apuntarte hasta el sol Si en el parque de tus sentados Juntitos los enamorados ¿Será que la flecha acertó? Dicen que si susurra en silencio Dicen que si susurra en silencio ¿Qué será lo que el futuro nos traerá? Sentimos al mañana juntos No descansar de tanto amarnos Que nuestro amor perdure en la eternidad ¿Qué será? 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 Lo que el futuro nos traerá Contigo junto a mi cariño Junto a los dos no temo a nada ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que el futuro nos traerá Pero ¿qué será? Decir de mí Y del resto Dios dirá